Te han llegado a amenazar. Es decir, que a ti te vean como policía, que tú detengas a alguien y que ese alguien quizá te conozca y luego diga, hostia, este me detuvo. Eso te ha llegado a pasar. Y lo hemos detenido otra vez. Otra vez. Claro. O sea, pasa. Siendo policía... Pasa. Te expones a eso. Y más en poblaciones pequeñas donde te reconocen fácil. O sea, cuando estábamos en Madrid, me acuerdo una cena que salimos de compañeros, nos fuimos a un karaoke y allí en el karaoke había cuatro o cinco personas que nos reconocieron a varios, ¿vale? Y empiezas capoteando, pero esas personas ya iban agresivas, ya iban con bastante bebida encima. Al final empezaron ya a tentar contra nosotros amenazándonos de que fíjate, porque vos sos los policías que nos detuvisteis hace un mes, porque por esto, por la cara, porque sois unos cabrones, te insultan, te amenazan. ¿Ahora qué? Ahora sin placa y sin... Lo típico, ¿no? Sin placa y sin pistola no eres nadie. Y, joder, tú no... Obviamente en su vida privada nadie... Yo no salgo a mi vida privada y quiero detener a nadie. O sea, yo tengo mi vida con mi familia y lo que quiero es disfrutarla, ¿no? Pero te pasan estas cosas. Al final, ¿qué pasó? Porque ya esto se fue de madre, ¿vale? Empezaron ya con amenazas serias y tal. Llamamos a la policía. Nosotros no queríamos intervenir, ¿eh? Llamamos a la policía. ¿Podéis intervenir? A ver, puedes. ¿Cómo podés? ¿Eres policía? Sí, sí, claro. Bueno, en activo. No sé si se hizo... No, es de servicio, pero sí. De servicio eso. Que puede intervenir, ¿no? Sí, de hecho, según la legislación, el policía es policía 24-7, ¿vale? Es decir, en todo momento y tiempo es policía, ¿vale? Entonces, intervenir lo que hablaba antes. ¿Qué es actuar? Pues puede ser lo que hicimos nosotros en ese momento, que es llamar a 091 y decir, oye, mira, somos compañeros, tenemos este problema, se están pasando, mándanos un par de coches y tal. ¿Qué pasó? Pues nada, hicimos eso. Y en cuanto vinieron tres coches, tres compañeros de radiopatrullas, ¿vale? O sea, seis compañeros. Y conforme entraron al bar, aquello como si fuera una explosión. O sea, estas personas ya directamente pasaron de 0 a 100, tirando botellas, detenidos otra vez. Claro. Y te pasa. O sentarte en un bar y con tu pareja, tu perro y tu hijo y en la mesa de al lado y dices, si te lo detuve la semana pasada, ¿sabes? ¿Te ha pasado eso? Sí. Y por eso no me gusta vivir donde trabajo. Hostia. Claro. Y en esa situación, claro, si tú ves a alguien que ha detenido, supuestamente, debería estar en libertad, no debería estar en libertad, ¿cómo va eso? Depende del caso, entiendo, ¿no? Depende del caso. A ver, hoy en día, y si no es por un delito contra las personas, algún delito violento y grave, es muy raro que entre en prisión. Tiene que ser algo gordo. No, normalmente cuando son delitos contra personas y demás, sí. Sí, pero que te tiene que llamar la atención, ¿no? El hecho de detener a alguien y la semana siguiente te esté tomando algo y diga, hostia, este ya lo detuve yo. Claro, claro. Sí, hasta cierto punto te acostumbras, ¿no? Llega un punto que, si eres una población pequeña, te acostumbras. ¿Y tú distingues, Manu, vida civil y vida profesional o no? Sí. Es verdad que, por el tema de la formación, mi vida particular también la dedico mucho a la formación, pero porque mi pensamiento, igual que todos los miembros de la asociación, es de que todo lo que sea mejorar la policía y a los compañeros y darle esa formación que se necesita, pues mira, bienvenido sea. Entonces, la intento separar, pasa que es complejo. Lo hago, pero es muy complejo, muy complejo. Siempre intento sacar algún rato, algún hueco para decir, mira, me olvido del teléfono, me olvido de que soy policía, o eso me quiero creer, porque creo que, no sé si, te lo estoy contando igual ni me lo creo ni yo, pero bueno, lo intento, ¿vale? Es complicado. El que es policía es que tiene, es un estilo de vida. O sea, el que es policía es una forma de vida. Es una forma de vida. No es otra profesión cualquiera. O sea, una persona que trabaja en una empresa, en una oficina, se puede llevar el trabajo a casa, pero no le afecta, ¿no?, al resto de su vida. O sea, el que es policía, sí. Policía ya, cuando lleva un par de años de policía, sale a la calle y... Sí, aunque vayas de vacaciones, sigue siendo policía. Sigue siendo policía. Y ese nivel de alerta lo tienes. Lo tienes dentro. Te acostumbras, vives con ello. Sí, mejor eso quizá que no tenerlo, ¿no? Hombre, a ver. A ese punto de... Totalmente. Yo creo que es como todo. Estuvo por aquí hace unos meses José, preparacionista, no sé si visteis algún clip. Sí, he visto la entrevista, sí. Se dedica al tema de... Y la gente en los comentarios explotaba como diciendo, hostia, ¿cómo voy a ir por la calle? Yo atento a esto, que me reviento la cabeza, estrés. Que también la gente no es consciente... No pasa nada hasta que pasa, ¿no? No pasa nada hasta que pasa y necesita a la policía. Entonces, pero no es porque... Es que no es porque un policía se esfuerce en ello. Es que a casi todos, te voy a decir, 90-95% de los policías les va a salir innato. No, es tu forma de vida. Vas por la calle y vas controlando el escenario. Pero no pasa nada. Ha aprendido a controlarlo y a seguir con tu vida. O sea, puedes ir con tu familia, con tu hermana, con tus amigos y tú vas controlando. Y te pasa... Y estás en una conversación tranquilamente, en una mesa, tomando café y dices, puf, ese que va por ahí, madre mía. La va a hacer, ¿sabes? Bueno, pues ya está, pues pasa y ya está, ¿sabes? Y sigue a lo tuyo. Pero el radar lo tienes activo.